Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a ver la convocatoria de Ronald Koeman para el partido de mañana contra Osasuna y te vamos a revelar el ex azulgrana que podría volver al Barça. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ver cómo afronta el Barcelona! El partido de mañana, recordemos, 14 horas, hora peninsular española, partido en el Camp Nou contra los Osasuna. Un Barcelona que empieza la jornada en la posición número 13 de la tabla clasificatoria con 11 puntos. Recordemos que han jugado 8 partidos, al contrario que otros muchos equipos que como podéis ver llevan 10, 9, incluso 11 partidos jugados. Un Barcelona, chicos, que ya tiene lista de convocados, la conforman los siguientes jugadores. Con el 1, Ter Stegen, con el 2, Serginho Dest, 5 para Busquets, 6 a Leñá, 7, Griezmann, 8, Pjanic, 9, Brad White, 10, Messi, 11, Dembélé, 12, Riquipuch, 13, Neto, 14, Coutinho, 15, para Climent Lenglet, 16, para Pedri, 17, Trincao, 18, Jordi Alba, 19, Mateus Fernández, 21, De Jong, 24, Junior Firpo, 26 para Iñaki Peña y 28 para Óscar Mingueza. Por tanto, Sergio Busquets que vuelve de su lesión y otros cracks del Barcelona, como por ejemplo Leo Messi, que vuelve del descanso que tuvo en Champions League. Vamos a ver ahora, chicos, qué alineación podría sacar el Barcelona mañana. Y es que a veces lo caro no necesariamente es sinónimo de éxito o de buenos resultados. Y tristemente el Barcelona sabe bien que esa afirmación es cierta. Desde 2017, cuando Cuadroculés sufrió la baja de Neymar, quien partió el PSG, dejando 222 millones de euros en las arcas del equipo, él mismo ha intentado sin éxito incorporar nuevos jugadores en sustitución del brasileño, pero lamentablemente ninguno ha dado la talla por ahora. El primero en llegar fue Dembélé, quien arribó desde el Borussia Dortmund por una cifra de 105 millones, más otros 40 en variables, principalmente impedido por las lesiones. El francés no ha terminado de encajar como se esperaba en el club, al igual que Philippe Coutinho, que costó un total de 145 millones de euros. Y Dantán Griezmann, pues bien, más allá de la costosa inversión realizada para vestir a estos tres jugadores blaugrana o de su inestable rendimiento, los mismos no han sido alineados jamás en un mismo once titular al mismo tiempo. Esta situación podría cambiar el domingo cuando el Barcelona enfrente con algunas bajas a los Asuna por una nueva jornada de la Liga Española. Ante la lesión de Ansu Fati es posible que Coutinho o Dembélé ocupen la banda izquierda del ataque culé, o quizá el brasileño quede fijo como sustituto del canterano y el mosquito juegue por el costado contrario. Asimismo, Griezmann podría ser reubicado para disputar el encuentro como mediocampista ofensivo por el medio del esquema de Koeman. De cualquier forma, sería la primera vez, como decimos, que el tridente de los 440 millones de euros juegue junto desde el arranque de un partido. Por tanto, chicos, increíble toda la inversión que se ha hecho en estos tres jugadores. Vamos a ver si mañana tienen un buen rendimiento y ayudan al Barcelona a ganar un partido que es muy importante, dada la situación del equipo en Liga. Un Ronald Koeman que también ha hablado en rueda de prensa. Y es que, durante la rueda de prensa previa al encuentro en el Sadar, el entrenador del cuadro culé ha compartido su opinión sobre diversos temas. De cara a la vuelta de Lionel Messi y Frenkie de Jong a la convocatoria, los periodistas que asistieron al evento interrogaron al técnico neerlandés, ya que los mismos se ausentaron del llamado de Koeman para enfrentar al Dinamo de Kiev entre semana por la Champions. Una de las preguntas sobre el tema abordaba el estado físico de Messi y su actualidad. A propósito de la misma, el entrenador respondió lo siguiente. Ha tenido un buen descanso como Frenkie, que eran los que habían jugado casi todo, igual que con su selección. Para no entrar en problemas físicos decidimos dejarlos en casa. Ojalá que con frescura puedan ofrecer lo mejor de ellos porque los necesitamos. Adicionalmente, Koeman también conversó sobre el estado físico de otro jugador, quien había entrado en duda de último momento para enfrentar el partido contra Sassuna. Se trata de Serginio Vest, quien encendió las alarmas del cuerpo técnico azulgrana luego del arribo del plantel a la ciudad condal, tras el encuentro disputado en la capital ucraniana de Kiev. En este caso, el exentrenador del Valencia, entre otros clubes, no descartó que el lateral estadounidense no juegue desde el arranque del domingo. Comentó, vamos a ver por la mañana a ver si está en condiciones de jugar. Ha entrenado bien, pero hay que esperar. No es un tema serio porque ha entrenado bien, solo que llegó cansado del partido ante el Dínamo. Tenía unas molestias en la pierna, pero tenemos claro que no vamos a arriesgar. Si mañana no está bien, jugará otro. Es más que probable que el domingo tanto Messi como Frenkie de Jong vuelvan al once titular de Koeman, tras ausentarse del mismo y de la convocatoria ante el Dínamo de Kiev entre semana. Sin embargo, la verdadera interrogante pasa por quienes serán los compañeros que alineará el neerlandés para tratar de sacar el mejor resultado posible ante el cuadro navarro. Junto al exjugador del Ajax podría jugar Sergio Busquets, quien también es una novedad como decimos en el llamado de Koeman para el partido, ya que estuvo fuera de las últimas convocatorias por una lesión que sufrió en el último parón FIFA ante la selección de Suiza. En cuanto a los jugadores que rodearán a Messi, como comentamos, podrían estar Coutinho, Griezmann y Dembélé, incluso se podría incluir a Pedri González. Por tanto, chicos, vamos a ver con toda seguridad a Messi en el once titular mañana. Vamos a acabar hablando, chicos, del cantenano que podría volver al Barcelona. Y es que dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Eso es lo que pensaría Oriol Romeu cuando salió del Barcelona en 2011, que quizás nunca vería su sueño cumplido de triunfar en la ciudad con Dal. Sin embargo, parece que podría tener una segunda oportunidad en enero con la lesión de Gerard Piqué. El canterano azulgrana, como otros muchos, decidió hacer las maletas en búsqueda de minutos lejos de España, ya que por entonces era imposible hacerse un hueco, no solo en el once inicial, sino en la convocatoria. Chelsea, Valencia, Stuttgart y ahora Southampton son los clubes por los que ha pasado Romeu. Y parece que su buen rendimiento en el equipo inglés le ha llevado a formar parte de los posibles sustitutos de Gerard Piqué. El de Reus cuenta con una larga experiencia solo en la Premier League o en la Bundesliga, sino también a nivel europeo, ya que ha disputado tanto la Champions como la Europa League en los años que ha estado fuera de Barcelona, por lo que no le temblaría demasiado el pulso ser acompañante del englete en la zaga azulgrana si se diera el caso. Sin embargo, el fichaje de Romeu por el Barcelona tiene un pequeño matiz que es subsanable, y es que desde su salida al extranjero, Oriol se ha reconvertido a medio centro defensivo, una posición diferente y más adelantada a la que ostentaba cuando era jugador azulgrana, y ese es el rol que debería asumir si formase parte de los fichajes del Barcelona en enero. Por tanto, chicos, Oriol Romeu, que podría volver al Barcelona, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que podría ser un buen sustituto de Gerard Piqué, el canterano del Barcelona? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!